Y que viva la gastronomía Ay, pero ayúdame, Dios mío, evita nuestros problemas Ay, pero ayúdame, Dios mío, evita nuestros problemas Ay, que yo no me meta en lío, como una mujer ajena Ay, como una mujer ajena, que yo no me meta en lío Ay, si andas con mujeres ajenas, así mienten los pantalones Ay, como una mujer ajena, que yo no me meta en lío